¡Wow! ¿Puedo estar contigo? ¡Hey, nena! ¿Quieres montar en mi ballena? ¡Disculpe! ¡Ah, qué! ¡No eres una sirena! ¡Auch! ¿Qué? ¿Soy una farsante? Policía sirena, venga conmigo. ¿Qué? ¡Quiero llamar a mi abogado! ¡Quédate quieta! ¡No parpadees! ¡Ja, ja! ¡Te pillé! ¡No puedo estar en prisión! Sí, sí puedes. Las sirenas son libres. Los nerds van a la cárcel. ¡No saldré de este lugar! ¿Por qué no soy una sirena? ¿Qué es esto? Parecen piernas. ¡Santos frenos! ¡Ah! ¡Je, je! ¡Estoy como en una película de terror! ¡Qué asco! Creo que tengo la gripe del slime. ¡Ups! ¿Qué he hecho? ¡Hola, jovencita! Estoy aquí para ayudarte a convertirte en sirena. ¿Un espejo mágico? ¿Pero qué tengo que hacer? ¡Mira arriba! ¿Arriba? ¡Oh! ¡Qué caja tan extraña! ¡Vaya! ¿Es un removedor de espinillas? ¡Intentémoslo! ¡Sí! ¡Fuera granos! ¡Hey! ¿Por qué has parado? ¡No! ¡No me dejes, amigo! ¡Aparato estúpido! ¡Conozco otra forma! ¿Qué pasa, señor Flow? Tengo una vacante de ayudante de hacker. ¿Me ayudarás? ¡Bonito! ¡Tus garras son tan hábiles! ¡No lo intentes con cangrejos, de verdad! ¡Estupendo! ¡Funciona! ¡El último! ¡Llego tarde a una cita! ¡Adiós! ¡De verdad! ¡Siempre me ayudas! ¡Vamos, dedos! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! ¡Qué asco! ¡Error, error, 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 error! ¡Lo he conseguido! ¡Esa es mi oportunidad! ¿Dónde está mi superherramienta de escape? ¡Un truco y soy libre! ¡Oh, chico! ¿Qué estás haciendo? ¡Rompí mis pinzas! Necesito otro plan de escape. Mientras tanto, vamos a depilarme la ceja. ¡Caramba! ¿Cómo pueden hacerlo las chicas guapas? ¡Hecho! ¿Por qué es tan rojo? ¡Oye, prisionero! ¿Es tu almuerzo? ¡Sí! ¡Hora de comer! ¡Desde el fondo del mar! ¡Ja, ja, ja! ¡Que aproveches! ¡Gracias! ¡Qué asco! ¡Eso no es comida humana! Mejor reviso mi caja de belleza. ¡Vaya! ¡Sete maquillaje! ¡Tengo una idea! ¡Siempre quise probar esta manualidad tan de moda! ¡Hagámoslo! Solo aplica sombras azules sobre la red como yo. ¡Hecho! ¡Hagámoslo! ¿Por qué tengo la cabeza tan grande? ¡Hagámoslo! ¡Qué bien! ¿Qué tal algo de decoración? ¡Voy a estar tan mona! ¡Vamos a darnos una ducha de perlas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Conozco un montón de maneras de usar joyas marinas Ahora vamos a aplicar sombras a las conchas Pues póntelos en los ojos ¡Sí! ¡Guapísima! Oiga, oficial ¿Qué ocurre? ¿Parezco una sirena? Bien, la cara está bien El pelo aún no ¡Oficial, por favor, ayúdeme! ¡Déjeme salir de aquí! ¡Alto! ¡Alto! No puedo imaginar lo que es ¡Me iban fuera! Es mi segunda oportunidad Lo siento, pero necesito tu llave ¡Perdedor! ¡Alto! ¡Hasta la vista! ¿Dónde estoy? ¿Dónde está la nerda? Tú ¡Hola, oficial! ¡No, por favor! ¡Otra vez en la celda, no! ¡Me quejaré al tribunal de la la vida, señor! ¡Díselo a tu retrete! ¿Por qué tengo el pelo azul? ¿Qué? ¡Caramba! ¡Parezco un trapeador! ¡Ahora soy un caniche! Vale, tenedor Solo tú puedes revivir mi pelo ¡Qué asco! Debería lavarme la cabeza más a menudo ¡Wow! ¡Mi pelo está increíble! ¡Mira qué monada! ¡Oh, no! ¿Por qué están tan secos? ¡Los labios, no! ¡Sé cómo ayudarte! ¿Qué? ¿Cómo puedo utilizar este coco? En realidad, conozco una receta ¡Ojo de buey! ¡Bien hecho, mano de karate! ¡Hola, amigo! ¡Eres bienvenido a la fiesta creativa! ¿Qué tal unos tragos? ¡Prueba el agua de coco! ¡Ahora te toca a ti, nene! ¡Sí! ¡Buen chico! ¡Vamos a mezclarlo! ¡Bueno, es una especie de bálsamo labial! ¡Espero que funcione! ¡Mua! ¡Wow! ¡Mis labios están tan frescos ahora! ¡Ew! ¡Necesito cambiar mi top! ¡Aburrido! ¡Quiero leer algo! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Justo mi talla! ¡Está demasiado lejos de mí! ¡Un momento! No soy un buen pescador, pero... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¡Ups! ¡No se puede pescar en la cárcel! ¡Lo siento! ¡Supongo que es tuyo! ¡Caramba! ¡Esto fue inesperado! ¡Pero podría conseguir lo que necesito! ¡He creado un nuevo estilo de moda! ¡Adiós, ropa fea! ¡Es hora de una revolución de las bragas! ¡Genial! ¡Necesito más decoración! ¡No dejarás de ser astuta, Luna! ¡Santas medusas! ¡Mi nuevo top es increíble! ¡Genial! ¡Ahora soy una sirena! ¡Mira abajo, cariño! ¿Qué? ¡No tengo cola! ¿Qué hago? ¡Eso es fácil! ¿Cola de sirena? ¡Pero es pequeño! ¡Duh! ¡Mételo en el agua! ¡Lo tengo! ¡Qué asco! ¡Podemos hacerlo, amigo! ¡Espero que te guste el jacuzzi del baño! ¡Oh, mi! ¡Vaya! ¡Mi cola es realmente grande ahora! ¡Sí! ¡Se acabaron las torturas del cambio de imagen! ¡Soy una sirena! ¡Oficial! ¿Qué? ¡Santos adaptadores! ¿Cómo lo has hecho? ¿Puedes dejarme salir ya? Ah... ¡Puedes irte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya soy libre! ¡Gracias, espejo! ¡Adiós! ¡Oh, cuidado! ¡Espero que se recupere! ¡Olvidé que no tengo piernas! ¡Cuidado, señorita! ¡No puede ser! ¡Chris me llamó a una fiesta! ¡Qué genial ser una sirena! La clave para un día fantástico es empezar con fantástico desayuno ¡Casi listo! Deberías oler esto ¿Qué es un waffle sin aderezos? ¡Qué llueva! ¡Oh, sí! Gallititas extra, por favor ¡Ya se me hace la boca agua! ¡Oh! ¡Felicitaciones al chef! Espera un momento No recuerdo haber puesto esto ahí ¡Wow! ¡Rachel está dando un concierto! ¿Solo sirenas? ¡Solo mira lo hermosa que es! Tengo que estar en esto en directo ¡La, la, 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 la! ¿Lo que significa? Necesito convertirme en sirena ¡Oh! ¡Voy a por ti, Rachel! Je, 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 por aquí ¡Bienvenido a mi habitación! ¡Oh! ¡Hola, Timmy! ¡No lo creo! Bueno, vamos ¡Ah! Lo siento mucho Pero tengo un plan brillante ¡Hora de repartir! ¡Rock and roll, baby! Veamos si no hay moros en la costa ¡Wow! ¡Eso sí que funcionó! Es como si la mercancía de Rachel hubiera explotado aquí ¡Es perfecto! ¡Es perfecto! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Qué es ese horrible olor? ¿Alguien se olvidó de sacar la basura? ¡La cena está casi lista, Timmy! ¡Chico, eso es fresco! ¡Timmy! ¡El olor viene de aquí! ¡Oh, gracias! ¡Te quiero! ¡Pero mi pez! Estas escamas son exactamente lo que necesito ¿No son de un pez? ¡Ojalá yo tuviera este aspecto! ¡Muy bien! ¡Que sea así! ¿Te gusta lo que ves? ¡No exactamente! ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al dentista? ¿Son malos? ¡No son tan buenos! ¡De todos modos, vamos a comprobar la cola! ¿Cola? ¡Solo tengo los pies apestosos! ¡Pero espera un segundo! ¡Parece una cola nueva! ¡Una canción increíble, amigo mío! ¡Muchas gracias! ¡Oh, lo siento! ¡Pero tengo trabajo que hacer! ¡Soy un artesano increíble! ¡Pero ha llegado la hora del trabajo, de verdad! ¡Hagámoslo! ¡Mírame hacer magia! ¡Auméntalos si quieres! ¡Así me gusta más! ¡Ahora vienen las aletas! ¡Se ven muy bien! ¡Como una cola de sirena, de verdad! ¡Ahora a probárselos! ¡Ya no los necesito! ¿Qué aspecto tengo? ¿Ya soy una sirena? ¡Oh, Dios! ¡Esto es vergonzoso! ¡Nada que un poco de cinta adhesiva no pueda arreglar! ¡Voy a necesitar mucho de esto! ¡No puedo llevar cinturón! ¡Cómo sé cuándo es suficiente! ¡Y listo! ¡La cola perfecta! ¡Sí! ¡Ahora estoy listo! ¡Hagámoslo! ¿Tranquilo? ¿Qué? ¡Tengo que publicar esto! ¡Divertidísimo! ¡Puedes entrar! ¡Muchas gracias! ¡Siguiente! ¡Alto ahí! ¿Se supone que debo pensar que estos son aletas? ¡De ninguna manera! ¡Fuera de aquí! ¿Pero por qué? ¡Tengo que entrar! ¡No tengo todo el día, amigo! ¿Qué te parecen? ¡Eso es lo que yo pensaba! ¡Esto es tan injusto! ¡Pero cómo! ¡Tú! ¡Esta es mi casa! ¡Hey! ¡Tengo que cubrirme! ¡Eso salió horrible! ¡Nunca veré a la chica de mis sueños! ¡No es justo! ¡Ayúdenme! ¡Pobre tipo! ¿Qué tal un poco de ayuda? ¿Qué? ¿Eso es para mí? ¿De qué se trata? ¿Rachel quiere ayudarme? Ok. La operación verá. ¡Rachel ha vuelto! Pero no con esta mala piel. No más escamas falsas. ¿Quién es ese apuesto demonio? ¡Granos tontos! ¡Ali va! ¡Tan satisfactorio! Necesito un poco más de humedad. Y esto es justo lo que hay. ¡Qué bien sienta! ¡Tan refrescante! ¿Pero por qué pica tanto? ¡No lo entiendo! Espera un segundo. ¿Para perros? Lo siento. ¿Por qué no te pones esto? Tiene extractos de algas. Gracias. Espero que esto funcione. Me encantan las algas. Voy a descansar los ojos un momento. Eso es. ¿Ves esto, Rachel? Es todo para ti. ¡Guau! ¡Me siento tan única! No con mi máscara, por supuesto. Ahora tengo la piel limpia. Es bastante bonito, la verdad. ¡Me gusta mucho! ¡Me alegro! ¡Me alegro! ¿Qué es lo que pasa? ¡Aléjate de mí! ¿Fue mi aliento o algo así? ¿De dónde salió esta cosa? ¡Mi culpa! Supongo que es hora de lidiar con estos dientes, ¿verdad? ¡Esos son bastante malos! ¡Oh! ¿Eso crees? ¡Toma! Puedes agradecérmelo después. ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Será mejor que me ponga a masticar! ¡Oh, sí! Necesito todo. ¡Guau! ¡Esto es menta! Aunque se me está cansando un poco la mandíbula. ¿Crees que ya tengo los dientes blancos? Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Oh! ¡Veamos aquí! Seguro que se puso enorme ahí adentro. ¡Guau! ¡Mira esta cosa! ¡Ya está! Ahora llega el momento de la verdad. ¿Qué pasa con todo ese pelo? ¡Puedo ayudarte con eso! ¿De verdad? ¡Ey! ¡Esto es para mí! ¡No puedo creerlo! ¿Una recortadora eléctrica? ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Adiós, Uniceja! Ahora pasemos al bigote. ¡Fácil! ¡Suave como la piel de un bebé! ¡Perfecto! Bueno, casi perfecto. Tengo colas de caballo ahí debajo. ¡Oh, no! ¡Cuánto pelo tienes! ¡Guau! ¡Mira esta maravilla sin pelo! ¿Qué piensas ahora, Rachel? ¡Ah! Tienes un poco ya, ¿sabes? ¡No es mío! ¡Toma esto! ¡Es tan pesado! ¡Calla aquí! ¡No puedo creer lo que ven mis ojos! ¡Cuántos colores bonitos! ¡Y mira todo este brillo! ¡Guau! ¡Es mi día de suerte! ¡Muy bien! ¡Vamos a ello! ¡Nunca me atraparás! ¿Es broma? ¡Un momento! ¿Qué es esa música? ¡Buen ritmo! ¡Espera un segundo! ¡Vamos al centro! ¡Vamos! ¿Te gusta? ¡Espera! ¡No puedo ver tu cara! ¡Necesito mis gafas! ¡Supongo! ¡Pero solo hay una cosa! ¡Vamos! ¡Estas cosas son atroces! ¡Estos son mucho más atractivos! ¡Míralos, Timmy! ¡Guau! ¡Ya veo! ¡Y me gusta! ¡Sí! ¡Ahora solo necesitas una cola! ¡Toma! ¿Cómo? ¡Confía en mí! ¡Ok! ¡Gracias, supongo! ¿Qué es esto? ¡Es como si nunca acabara! ¡Oh, oh! ¡Ya está! ¿Mi propia cola? ¡No puedo creerlo! ¡Y me queda bien! ¡Pero qué pasa con este top! ¡Tiene que irse! ¡Mucho mejor! ¡Oye! ¡Dame esta cosa! ¡Wow! ¡Estoy enamorada! ¡Voy por ti, Rachel! ¡Y esta vez me dejan entrar! ¡Porque ahora soy una sirena! ¡Mua! ¡Es increíble! ¡Hola a todos! ¡Qué bonito! ¡Este es el mejor concierto! ¡Me he perdido algo! ¡Estoy aquí! ¡Rachel! ¡La, la, 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 la! ¿Quién es ese? ¡Hola! ¡Estoy tan contento de conocerte por ti! ¡Sí, gracioso! ¡Es el único y verdadero amor de Rachel! ¡No en mi guardia! ¿Qué? ¿Qué me ha pasado? ¡Tengo que salir de aquí! ¿Rachel? Bueno, esto es suficientemente incómodo. ¡Oh, bueno! ¿Dónde estoy? ¿Qué tenemos aquí? ¿Un cofre de belleza? Comprobemos lo que esto puede hacer. ¿Tal vez pescando mocos en las orejas? ¿Solución para granos? ¡Ajá! Así que es para esto. ¡Oh, no! ¿De dónde salió este volcán? Tengo que subir esta. ¡Qué asco! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Agárrate! ¿Qué concha es eso? ¿Necesito atascado en un grano súper gigante? ¡Agárrate fuerte, mi bebé! ¡Te salvaré! ¡Oye! ¡Finalmente! ¡Qué grosera! Pensándolo bien, no está nada mal. Oh, los granos siguen ahí. Ah, sí. ¿Qué fue eso? ¿Qué tienes para mí, cofre de belleza? ¡Vaya! Probemos esto en los granos. El color de estos parches coincide con mi tema del océano. Pronto sabremos si esto realmente funciona. ¿Se siente un poco divertido? Me cosquillea tanto. Sigo viéndome fea. Tengo la piel tan seca. Oh, ya sé. ¡Cofre, asómbrame otra vez! ¿Qué tienes ahí? Un artilugio de belleza. ¡Oh, increíble! Hagámoslo mucho mejor con destellos de exfoliante marino del Caribe. Ponlos en el aparato. ¡Mira eso! ¡Glorioso color! ¡Vaya! Pero necesito espuma para esto. Oh, ajá. Esto debería servir. Le daré unas gotas. Ahora prepárate para... ¿Quién es ese? Oh, soy yo. Ya no te necesito. Ahora, brócalo suavemente sobre tu piel. ¡Puedo sentir que enjuaga la suciedad de mi piel! ¡Está hecho! ¡Oh! ¡Tan limpio! ¡Pero se siente tirante! ¡Oh! ¡Es tan seco y desigual! ¿Por qué las chicas tienen que pasar por esto? ¡Oh! 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 Pidamos refuerzos entonces. ¡Oh! ¡Ya voy, mi señora! ¿Puedo ayudarle en algo? ¡Oh, pequeño! ¡Ayúdame a recuperar mi piel! ¡Oki doki! ¡Acuéstate y déjame hacer el resto! ¡Es un poco baboso, pero hace maravillas en la piel! ¡30 minutos después! ¡Listo! ¡Oh! ¡Gracias por tu duro trabajo, pequeño! ¡De nada, señora! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mua! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, por supuesto. Esto hará que mi piel sea más flexible. ¡Así es! ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¡Tan relajante! ¡Más manos, por favor! ¡Sí! ¡Prueben este spa facial, chicos! ¡Oh! ¡Flexible como el trasero de un bebé! ¡Oh, no! ¡Tengo ojos de panda! ¡Oh! ¡Parezco una anciana! ¿Qué pasa, pecho? ¡Vale, vale! ¡Lo abriré! ¡No estoy segura de esto! ¡Pero vamos a intentarlo! ¡No pasa nada! ¡Tal vez! ¡Finalmente está abierto! ¿Bueno? ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Esto tiene que ir aquí, supongo! ¡Así es! ¡Uno más para el otro ojo! ¿Y este quizá aquí? ¡Perfecto! Ahora, leamos mientras esperamos. ¡Ah, interesante! Un pequeño recorde para ti. ¡Oh, selfie! ¡Es hora de despegarla! ¡Estoy impaciente por ver el resultado! ¡Tadá! ¡Oh, perfecto! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios! ¡Parezco el diablo! ¡El cofre! ¡Esto es lo que necesito! ¡Preparándome! ¡Santo cielo! ¿Por qué soy tan peluda? ¡Y hay más! ¡Por favor, ayúdame, tritón! ¡Oh, señor! ¿Cuándo termina esto? ¡Por fin libre de los pelos del diablo! ¡Qué asco! ¡Oh, Timmy! ¡Mi príncipe azul! ¡Pronto estaremos juntos, mi amor! ¡Mi amor por ti es profundo como el océano! Todavía no lo he conseguido. Necesito un maquillaje encantador para seducirlo. ¡Oh, menos mal que mamá me enseñó un par de cosas sobre camuflaje! ¡Para escapar de los malos humanos! ¡Dar colores suaves que se asemejen a algunas criaturas del océano! ¡Aplicar suavemente sobre la piel! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Este aspecto escamoso es tan bonito! ¡Tengo una idea! ¡Necesitamos algo diferente! ¡Una textura y un patrón diferente para colores diferentes! ¡Aquí está el azul! ¡Y rosa! ¡Para todos mis amigos coralinos! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Oiga, cuidado! ¿Quiere beber algo? ¿Quién es? ¡Oh, tú! ¡Claro! ¡Tomaré una copa! ¡Sílvete tú misma! ¡Gracias! ¡Oh! ¡No, espera un segundo! ¡Este es un gran truco, creo! ¡Espero que mis labios sean tan rojos como la cereza! ¡Ah! ¡Exactamente lo que esperaba! ¡Oh! 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 ¡Algas! ¡Oh! ¡No puedo creer que sea tan repugnante! ¡Eso es lo que necesito! ¡Oh! ¡Eso es un poco intimidante! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Vaya! ¡No me lo esperaba! ¡Una pequeña perla blanca! ¡Es perfecto para los accesorios! ¡Pequeñas perlas! ¡Pequeñas flores! ¡Rocíame con tu belleza! ¡Algunos hechizos hacen milagros! ¡Oh! ¡Wow! ¡Espera! ¡Mis manos! ¡Dime que esto no es real! ¡Tengo que hacer algo! ¡Cofre ayuda! ¡Genial! ¡Siempre sabes lo que necesito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Probemos este primero! ¿Quién no necesita una agradable y relajante espada de manos? ¡Hecho! ¡Limpio y fresco! ¡Santa anémona! ¡Aún no hemos terminado! ¡Espero que esto funcione! ¡Ya veremos! ¡Mmm! ¡Un guante! ¡Interesante! ¡Parece una compresa fría para las manos! ¡Aquí viene la revelación! ¡Wow! ¡Es incluso mejor de lo que hoy ha soñado! ¿Eh? ¡Qué cáscara! ¡Algunos humanos malvados intentan atraparme otra vez! ¡Increíble! ¡Aguanta! ¡Es hora de otro hechizo! ¡Algodón esponjoso! ¡Bum! ¡Ah! ¡Wow! ¡Bonito top! ¡Oh! ¡Necesito una firma de las profundidades del mar! ¡Sí! ¡Claro que tengo que llevar conchas! ¡Wow! ¡Estoy tan orgullosa de mí! ¡Oh! ¡Por favor! ¡¿Qué demonios es esto?! ¡Esto es horrible! ¡Espero que esta cosa pueda arreglarlo! ¡Oh! ¡El plumero al rescate! ¡Una pasada y desaparece! ¡Impresionante! ¡Oh! ¡Brillantina! ¿Y sí? ¡Que llueva brillantina sobre mí! ¡Ya casi! ¡Oh, sí! ¡Los brillos no pueden hacer nada mal! ¡Ahora un último toque! ¡Oh! ¡Ya estoy lista! ¡Gracias, cofre! ¡Wow! ¡Uh! ¿Dónde está mi reina? ¡Oh! ¿Una concha? Creo que oigo algo. ¿Es de aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Se mueve! ¡Hola! ¿Qué? ¡Oh! ¡Rachel! ¡Oye, Tini! ¡Wow! ¡Te ves diferente! ¿En serio? Estoy buscando a una reina, así que... ¿Qué me dices? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡No! ¡Xavi es la mejor! ¡Es la única reina sirena de todo el mar profundo! ¡Ay! ¡Sigue estudiando en camas! ¡Me veo muy bien! ¡Alto! ¡Termine! ¡Dame la toalla! ¡Oh! ¡Estoy muy mojada! ¡Oh! ¡Asco! ¿Ella también es una sirena? ¡Oh! ¡Alguien se jupará de esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está húmeda! ¡Oh! ¡Mala escuela! ¡Oh! 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 ¡Eres como yo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Soy una sirena! ¡Pero yo soy la bonita! ¡Prit! ¿También eres una sirena? ¡No! ¡Soy la única sirena! ¡Ella solo es un pez! ¡Espera! ¡Definitivamente un pez fuera del agua! ¡Levántate, chica! ¡Necesito secarme! ¡Eso va a tomar mucho tiempo! ¡Ni siquiera está funcionando! ¡Gira, gira! ¡Ey! ¡Es tan larga! ¡Una transición muy larga! ¡Sí! ¡Oh! ¡Desculpame, Britney! ¡Por lo de antes! ¡Hacemos los pases! ¡Quizás ella no es tan mala! ¡Algo está mal! ¿Qué es esto? ¡Hagamos una prueba! ¡Sí! ¡La sumergo en el agua! ¿Qué? ¡Eres muy fea! ¡¿Por qué es tan mala?! ¡No me esperaba esto de ti, Britney es una buena chica! ¡Oh! ¿Qué? ¿Ella? ¿Sobre mí? ¡Me pondré hermosa! ¡Esta es la manera más rápida de hacerlo! ¡No! Espero que no estén teniendo un almuerzo. ¡Oh! ¡Mira! ¿Eso es una perla? ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡La sacaré toda! ¡El secreto es de los granos exprimidos en el camino! ¿Qué te parece con todo esto? ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Un collar! ¡Como el de Xavi! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Tan hermosa! ¡Hola, Pete! ¡Guau, Britney! ¡Cambiaste mucho! ¡Es mi collar! ¡Eres tan hermosa! ¡Tengo que hacer algo! ¡Sí! ¡Tú quédate ahí! ¡No te muevas! ¡Hola, Xavi! ¡Hola! ¡Mi falda está mojada! ¿Vas a faltarte un pez? ¡San a prueba de agua! ¡Oh, guau! Creo que me estoy enamorando. ¡Claro sé! ¡Es hora de checar sus proyectos! ¡Santos siete mares! ¡Oye! ¿Puedes ayudarme con el proyecto? ¡No, Xavi! ¡Tuviste toda la semana entera para hacerlo! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Soy una sirena otra vez! ¡Oye, chico! ¡Hipnotiza mi belleza! ¡Dame tu tarea! ¡Aquí tienes, Xavi! ¡Gracias! ¡Hagamos que esto brille! ¡Prepárate! ¡Y... ¡Bum! ¡Xavi! ¡Bien! ¡Un nueve punto nueve! ¡Buen trabajo, Xavi! ¡Oh! ¡Olvida el mío! ¡Xavi! ¿Me harías un favor? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Malvada! ¡Oh! ¡Escuché una copa de... ¡Vamos a trabajar! ¡Britney, ¿está listo el proyecto? ¡Sí, míralo! ¡Bit! ¡Solo sigue nadando! ¡Solo sigue nadando! ¡Oh! ¡Eso es asombroso! ¡Un bici! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Por qué, tu pequeña! ¡Vamos! ¡Oye, Xavi! ¡Ven a la fiesta! ¡Claro! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oye, Pete! ¿Quieres ir a la fiesta conmigo? ¡De hecho, Xavi, tengo a alguien en mí! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué? ¡Oh! ¿Ah? ¡Está vacío! ¡Oh! ¡Puedo ayudarte! ¡No te preocupes! ¡Haré mi magia de sirena! ¡H-2-Zo a la orden! ¿Ves? ¡Oh, gracias! ¡No hace tanto calor aquí! ¡Britney, ¿estás bien? ¡Está bien! ¡Voy a ayudarte! ¡Brit! ¡Gracias! ¡Hora de un cambio! ¡Wow! ¡Ser una sirena es genial! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Alto! ¡Brit! ¡Espera! ¡Estaba intentando ayudar! ¡Britney! ¡Ahora, Britney! ¡Vas a tener algo de eso! ¡El horóscopo de Piscis está súper! ¡Caracolito! ¡Te llamaré Fluffy! ¡Hola, Britney! ¿Puedes ayudarme? ¡Hola, Britney! ¿Qué pasa? Lindo amigo. ¿Sabes cómo arreglar esto? ¡Sí! ¡Sala, quédate quieto! ¡Fluffy se deshara de esto! ¿Qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Solo es un caracol! ¡Ayuda con los granos! ¡Espera un poco! ¿Se quitó? ¡Wow! ¡Gracias, Britney! ¡Oh, mi amor! ¡Sí, totalmente! ¡Te tendré mañana! Mañana. ¡Amo este vestido! ¡Qué hermoso día! ¡Bonito vestido, Britney! ¡Oh, muchas gracias! Este vestido me lo de mi abuela y es muy especial para nuestra familia porque... ¡Espera! ¡Sí, sigue hablando! ¡Sí, ya sabes a qué me refiero! ¡Adiós, Britney! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Ella fue tan amable hoy! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Qué vergüenza! ¡Sí, cierto! ¡La basura de un pez es el tesoro de una sirena! ¡Solo necesito esta volta y... ¿Te gusta? Vas como así, 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 así... ¡No! ¡Eso! ¡Déjenme enseñarles cómo se hace! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué? ¿Cómo haces eso? No te preocupes, Abby, no te preocupes, yo te enseño. ¡Oh, porque siempre es tan amable conmigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow, Britney! ¡Te ves genial! ¡Oh, ¿en serio? Por cierto, gracias por ayudarme antes... ¿Y talos de belleza sirena? ¡Wow! ¡De nada! ¡Gracias por este vestido! Um... ¿Vendrías a la fiesta conmigo? ¡Oh, sí! ¡Oh, Pete! ¿Sabes cómo sorprender a una chica? ¡Genial! ¡Nos vemos en la fiesta! ¡Sabemos! ¡Oh! ¡Voy a ser la chica más hermosa de la escuela! ¡Oh! ¡Bonita vestida, Britney! ¡Quiero uno también! ¡Seremos gemeles! ¿Ella está aquí? ¡Sucumba! ¡Me siento como una princesa de verdad! ¡Mi corazón está palpitando! ¡Hola! ¡Vamos! ¿Puedo ir por un trago? ¡Toma! ¡Bebe! Lo siento, debo irme, tengo una cita. ¡Otra vez al juego! ¡Hola, Britney! ¡Oh, Pete! ¿Zabby? ¿Pit? ¿Zabby? ¡No me pudiste! ¡Oh, no! ¡Otra vez soy fea! ¡Oh! ¡Te ves tan mal! ¡Para cómo puedo ser hermosa como tú! ¡Oh! ¡Toma mi collar de belleza! ¡Tú lo necesitas más que yo! ¡Oh! ¡Soy tan bonita ahora! ¡Voy a montar en la escuela! ¡Lo siento, Britney! ¡Yo amo a Britney! ¡Vamos! ¡Espera, espera! ¡Soy hermosa! ¡Oh, me dejó! ¡Hola! ¿Quieres ir a nadar? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Pero quién es esa! ¡Por supuesto! ¡Él es mi salvavidas! ¡Hola, Chris! ¡Oh! 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 Así que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Ahora tenemos que esperar hasta que todo se vaya! ¡Upsi! ¡Gracias por los tenis! ¡Muchísimas gracias! ¡Nunca te dejé tomar esto! ¡Puedo tener esto! ¡Pero... ¡Ugh! Terminé con el cepillo de cabello. ¡Toma! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ugh! ¡Oh! 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 ¡Mi blusa bonita! ¡Es nueva! ¿Es nueva? ¡Tengo que probármela! ¡Oh! 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 ¡No puedo contigo! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está mi diario? ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Amor! ¡Ah! ¿A ti también te gusta? ¡Ah! ¡Oh! ¡Se casaron! ¡¿Cómo pudiste?! ¡Luna, detente! ¡No puedo creer esto! ¡Ah! ¡Luna! ¡Disfruta esto! ¡Oh! ¡Tú! ¡Oh! ¡¿Qué has hecho? ¡Eso es todo! ¡Estamos dividiendo la habitación! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora tendré mi propio espacio sin ti! ¡Nunca volverás a entrar en mi habitación! ¡Están de vuelta! ¡Listo! ¡Empecemos a decorar! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Déjame en paz! ¡Hagámoslo! ¡Perfecto! ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? ¡Sal de aquí! ¡Vete a tu cuarto! ¿Por qué estás haciendo todo eso? ¡Ya verás! ¡Ahora sal de mi habitación! ¡Oye! ¡No vuelvas nunca más por aquí! ¡No entres en mi habitación! ¡Tengo una cita con Chris! ¡Una cita con Chris! ¡Lo llamaré primero! ¿Hola? ¡Hola, Chris! ¿Quieres venir? ¡Sí, sí, sí! ¡Estaré allí a las seis! ¡Está bien! ¡Estaré esperando! ¡Mi cuarto va a estar mejor! ¡Sabré tu secreto! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la la la! ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Sombra de ojos azul? ¡Cambiemos esto! ¡Sawie! ¡El amor de mi vida! ¡Él es tan lindo! ¿Qué es ese ruido? ¿Me estoy quedando sin tiempo? Aún tengo tiempo de terminarlo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué? Esto es la guerra. Mira quién no puede entrar a mi habitación. ¿Se le permite hacer eso? Yo lo arreglaré. Averigüemos qué está haciendo ella allí. Ella quiere una habitación mejor, pero no la dejaré. ¡Oh, ella es buena! ¡Vaya! ¡Tantas cosas! ¿Dónde las consiguió? ¡Sal de mi habitación! ¡No hay agua de mar para ti! ¡Te atraparé! ¿No hay luces para ti? Un poco de paz. ¿Qué está sucediendo? ¡No puedo ver! ¡Luna! Ella nunca vendrá a mi habitación. Vamos a decorarla. Vamos a rockear esto. Eso es fresco. Necesito un poco de sabor. ¡Perfecto! ¡Esto es todo para ti! ¡Sí! ¡Se acudió sus alentos, chicos! ¡Wow! ¡Estoy en la fiesta de las sirenas! ¡Sí! ¡Vamos por unos bocadillos de sirena! ¡Oh, cielos! ¡Ader! ¡Odio las naranjas! ¡Ella no es chileza! ¡¿Quién le pides?! ¡Megan! ¡Megan! Irás a la cárcel. ¿Cárcel? ¿Qué? ¿En serio? ¡Santo cielo! Por favor, quédate quieta. Sí, prisionero. ¡Ponte cómoda! ¡Por favor, déjame salir! Las sirenas son libres y los nerds están en la cárcel. ¡Oh, qué voy a hacer! ¡Qué olor tan extraño! ¡Oh, querido! ¡Fenómeno! ¡Qué asco! ¡Wow! ¡Es un cofre del tesoro! ¡Wow! ¡Oh! ¡Soy una nerd! No te preocupes, Abby. Te ayudaré a convertirte en mí. ¡Un espejo mágico! ¡Voy a convertirme en sirena! ¡Este grano es asqueroso! ¡Qué asco! ¡Wow! ¿Qué hay ahí? Tal vez ustedes puedan ayudarme. Ven a mí, amigo pórpura. ¡Wow! ¡Este pilla es impresionante! ¡Genial! ¡Mi piel está tan suave! ¡Desagámonos de los granos! ¡Sí! ¡A este blandín que le encantan! ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡El último lo tenemos! ¿Qué? ¡Todavía está ahí! ¿Qué está pasando? ¡Ah, está pegado en mi cara! ¿Qué? ¡Error! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡Es mi oportunidad de escapar! ¡Necesito pinzas! ¡Vamos! ¡Oopsie! ¿Qué está intentando hacer? ¡Nada! ¡Mala suerte! ¡Pero puedo intentar depilarme las cejas! ¡Auch! ¿Cómo pueden los sirenos hacer eso? ¡Es rojo! ¡Quizás puede encontrar algo en el cofre del tesoro! ¡Una paleta! ¡Hola, Xavi! ¡Es hora de almorzar! ¿Qué? ¡Soy alérgica al marisco! ¡Tengo una gran idea! ¡Qué rara! ¡Ahora, sombras! ¡Pintemos escamas de sirena con esta red! ¡Hecho! ¡Comprobemos lo que tenemos! ¡Estoy increíble! ¡Estas perlas son fantásticas! ¡Voy a estar tan guapa! ¡Soy como una modelo de la portada de Bo! ¿Ahora qué está haciendo? ¡Ups! ¡Lo siento! Bueno, Xavi, lo recordaré. ¡Oh, cielos! ¡Pero soy tan guapa! ¿Quizás debería probar estas conchas? ¡Bonito! Ahora, ¡de vuelta a las sombras! Utilizaré las conchas como plantillas para mi nuevo maquillaje. ¡No puedo esperar a ver! ¡Wow! ¡Muy linda! ¡Qué asco! ¡Mis labios están agrietados! ¡Un coco! ¡Oh, ¿cómo puedo romperlo? ¡Ay! ¡Mi pobre mano! ¡Oh, para la próxima manualidad necesito arena! ¡Y tú, cariño! ¡Ahora añadamos leche de coco a la arena! ¡Increíble! ¡Ahora te toca a ti, pequeñín! ¡Veamos lo que llevas dentro! ¡Qué asco! ¡Parece de película de terror! ¡Ahora vamos a mezclarlo todo! ¡Espero que sea seguro para mis labios! ¡Un toque final! ¡Oh, maravilloso! ¡Wow! ¡Realmente parezco una sirena! ¡Megan! ¡Mírame! ¡Soy una sirena! ¡Veamos! ¿Cara? ¡Sí! ¿Cabello? ¡No! ¡Megan! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Déjame ir! ¡Por favor! ¡Déjame ir! ¡Se me cayó la batería! ¡Modo dormir! ¡Está activado! ¡Buenas noches, dormilona! ¿Quién es ahora una perdedora? ¡Adiós, bicho raro! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el prisionero? ¡Cierra la puerta! ¡No puede ser! ¡Otra vez no! ¡Megan! ¡Tengo que arreglarme el cabello! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Estoy horrible! ¡Debe haber algo en el cofre! ¡Mejor que nada! ¡Mi estilista no estará feliz de ver esto! ¡Soy calma! ¡He gastado una broma! ¡Realmente me veo hermosa! ¿Qué es eso? ¡Una caña de pescar! ¡Sé cómo usarla! ¡Ya ves! ¡Vamos por él! ¡Ven a mí, pececito! ¡No es una cartuchera! ¡Un segundo intento! ¡Ya no soy un anel! ¡No necesito esto! ¡El último! ¿Qué? ¡Devuélveme mi pelo! ¡Lo siento! ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Aprendan mi nuevo tutorial loco, chicos! ¡Preparemos primero una plantilla! ¡Entonces, cúbrelo con una película! ¡Añade colores inusuales! ¡Hecho! ¡Ahora! ¡Hora de una lluvia de cuentas! ¡Encuentro nuevas manualidades en mi canal de TikTok! ¡Guau! ¡Ariel estaría celosa de mis nuevas franquias! ¡Parezco una sirena de verdad! ¡Pero esta ropa! ¡Necesito materiales para mi nuevo cambio de imagen a la moda! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Megan! ¡Megan! ¡Mira! ¡Soy una sirena de verdad! ¡Ja, ja! ¡Tienes pies, cariño! ¡Necesitas una cola! ¡Aquí tienes! ¡Espera! ¡Chica escúpida! ¡Espera! ¿Y si yo...? ¡Mi acuario mágico puede hacer esta cola más grande! ¡Guau! ¡Es tan real! ¡Mi cola de sirena es increíble! ¡Megan! ¿Cómo? ¡Increíble! ¡Tienes todos los rasgos de una sirena! ¿Qué dirás ahora? Sirena falsa. Acceso denegado. ¿Qué? ¡Megan! ¡No! ¡Pero tengo una herramienta secreta! ¡Megan! ¡Alto! ¿Qué es eso? Me... me paso al modo esclavo. Sí, Xavi. ¿Qué necesitas? ¡De ninguna manera! Déjame ir. Acceso. Concedido. ¡Ah, sí! ¡Soy libre! Megan, llévame a la fiesta de la sirena. ¡Ah, sí! ¿Quién es? ¡Hola a todos! Se parece a nosotros. ¡Ahora soy una sirena, chicos! ¡Impresionante! ¡Espera! ¿Qué? ¡Es falso! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué lo has hecho? ¡Megan! ¡Megan! ¡Sácala de aquí! ¡Otra vez no! ¡Asceso! ¡Denegado! ¡No tan rápido, perdedores! ¡Haré que me amen! ¡Eres tan hermosa! ¡Sí! ¡Este caparazón hace maravillas! ¡Wow! ¡Tu collar es encantada! ¡En mí era de sirena! ¡Oh, vamos! ¡Abre los ojos! ¡Despierta! ¡Ay, es testigo! ¡Gracias, adiós! ¡Mi salvadora! ¡Eres tan... ¡única! ¡Gracias! ¡Me voy de aquí! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué se escapó? ¡No es de extrañar! ¡Necesito arreglar esto! ¡Mi cepillo para el cabello! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡El exterior! ¡Quiero formar! ¡Párate bien! ¡Wow! ¿Un cofre del tesoro? ¿Qué es todo eso? A ver... ¿Un montón de pequeños círculos? ¿Qué? ¡Puedo cubrir mis espinillas! Los humanos realmente tienen cosas y artículos en abundancia. Muy bien, probemos esto. Tengo que cubrir todo. ¡No funcionan! ¡Ay, eso duele! ¡Ew! ¡Funciona! ¡Lindo! ¡Llévatelos todos! ¡Ah, asqueroso! ¡Santos siete mares! ¡Suave como una perla! ¿Ah? ¿Qué es esto aquí? ¡Vamos a tomarlo! ¡Fuera! ¿Ah? ¡Uf! ¿Hay algo más repugnante? ¡Fuera de mi vista, por favor! ¡Uf! ¡Uf! ¡Un gusano! ¡Qué asco! De todos modos, no necesitas llamar a Úrsula después de todo. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Tengo que arreglar esto! ¡Echemos un vistazo al cofre del tesoro! ¿Ah? ¡Vaya! ¡Qué cosa tan horrible! ¡Me pregunto cómo funciona! ¡Ah! Muy bien, creo que lo descubrí. Le echaré un poco de leche de coco. Tal vez esto ayude. ¡Excelente! ¡Por favor, trabar su cosita! ¡Oh, me siento mareada! ¡Oh! ¡Funcionó! ¡Oh, espera un segundo! ¡Oh! ¡Algunas sobras del desayuno! ¡Oye! ¡Tal vez pueda usarlos! ¿Qué tal si... ¡Ah! ¡No! ¡Ey! ¿Qué es eso? Parece aterrador, pero tal vez funcione. ¡Ah! ¡Ay! ¡Por qué la belleza es tan dolorosa! ¡Pero mi príncipe lo vale! ¡Tan suave! ¡Esta cosa no es suave en absoluto! ¡Vamos, magia! ¿Qué es eso? ¡Haz lo tuyo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es rojo! ¡Oh! ¡Tengo una idea! Escuché a los humanos hablar de algunos slimes. ¡Eso es lo que hacen, ¿verdad? ¡Gracias por ayudarme, amigo! ¡Es cosquilloso! ¡Sí! ¡Inición cumplida! ¡Oh! ¡Me pica la cabeza! ¡Me pregunto si será necesario lavarla! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? ¡Oh! ¡Tengo una idea! Parece que necesito un lavado después de todo. Pero primero, pues sigamos un poco de algas. Disculpa, ranita. Vi a mi amigo Tritón hacer esto con su cabello, así que debería intentarlo también. Creo que lo hizo así. Probablemente el único enzuelo seguro que conozco. Ahora tengo que sacarlo. ¡Hurra! ¡Excelente! Pero tengo un largo camino por recorrer. No odio esperar. ¡Hecho! ¡Ajá! ¡Hurra! ¡Esto es lo que yo llamo rizos que rebotan! ¡Es hora de maquillarme! ¡Merezco todo el bling bling! ¡Oh! ¡Pintura para la cara humana! Pero quiero lucir más única, tal como dijo mi príncipe. La red, la pintura y listo. ¡Tan genial y elegante! ¡Guau! No pude esperar para besar al príncipe. Pero, ¿qué tengo para los labios? Vaya, se ve raro. Espero que no me haga parecer un pez. ¡Me mordió! ¡Suelta mis labios! ¡Ay! ¡Ay, Sebastián! ¡No pensé que eras tú! Gracias por tu ayuda. ¡Esto no! ¡El collar de mamá para la buena suerte! ¿Dónde está mi príncipe? ¡Estoy lista! ¡Sala, la, 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 la! ¡Bésala! ¡Guau! ¿Qué te sucedió? ¡Te ves tan hermosa! ¡Hola! ¡Ah! ¡Mi único amor! ¡Lista para el beso de mi verdadero amor! Muy bien. Necesito rebotar. ¡Nos vemos! ¿Espera qué? ¿Por qué? ¡Soy impresionante! ¡Guau! ¡Me gusta tu tridente! ¡Ah, gracias! Oye, ¿quieres ver algo? ¡Ah, por supuesto! ¡Guau! ¡Me encantan las joyas! ¡Es tan bueno ser una sirena! ¡Gracias, collar mágico! ¡Echo! ¡Mi collar! ¡Espero que esté bien! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Mis manos! ¡Están cambiando! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Piernas? ¡Esto es malo! ¡No quiero ser un humano! Tengo que arreglarlo. Y tengo justo lo que necesito. ¡Pegamento! Un chorrito de pegamento bastará. Ahora uniré las piezas. Espero que esto funcione. ¡Genial! ¡Ah! ¡Estoy atascada! ¡Vamos! ¡Casi lo tengo! ¡Bien! ¡Toma nuestra! ¡Vamos a probárnoslo! ¡Quiero volver a ser una sirena! ¡No funciona! ¿Necesita pilas nuevas o algo así? ¿Qué te pasa? ¡Estoy muy disgustada! ¡Nunca volveré a ser una sirena! ¿Qué? ¿Qué es esto? Déjame ver. ¡Ah! ¡Mocos! ¡Esto es lo que necesito! ¡Perfecto! ¡Sé lo que hay que hacer! Bueno, ¿qué debo hacer primero? Empezaré con el maquillaje. ¡Cuántos granos! ¡Ay! ¡A reventarlos! ¡Qué pegajoso! ¡Pero es placentero! ¡Creo que ya está! ¡Mi piel está resplandeciente! ¡Mucha mejor! ¡Y sé qué hacer con estos! ¡Añadiré un poco de líquido al vaso! ¡Será delicioso! ¡Oh! ¡Casi lo olvido! ¡Necesitaré un copote! ¡Está listo! ¡Tanto trabajo me dio sed! ¡Mi favorito! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Las esponjas crecen en los árboles? ¿Quién me iba a decir? ¡Caray! ¡Puedo usarla! ¡Sólo necesito abrirla! ¡Pareceré un sofisticado ladrón de bancos! ¡Y una cosa más! ¿Ah? ¡Está vacío! ¡No es justo! ¿Y ahora qué? ¿Ah? ¡Tengo una idea! ¡Eres mío! ¡Espera que nadie vea esto! ¡Eso! ¿Qué era tu popó? ¿Qué has estado comiendo? ¿A quién le importa? ¡Servirá! ¡Es tan brillante y bonita! ¡Me la esparciré por la cara! ¡Así! ¡Con mucho cuidado! ¡La red dejará un lindo dibujo! ¡Lucirá como escamas de pescado! ¡Un poco más! ¡Creo que con eso bastará! ¡Ya puedo quitarme esto! ¡No necesito más estos lentes! ¡Oh! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Perfecto! ¿Quién necesita lápiz labial? ¡Oh! ¡Escucharé algo de música! ¡Siempre me hace sentir bien! ¡En este momento la necesito! ¡It's me! ¡Hi! ¡I'm the problem! ¡It's me! ¡It's me! ¡It's me! ¡Everyone agrees! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Oh! ¡Ay! ¡Duele! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Esto es lo que necesito! ¡Mi cepillo! ¡Siempre quise un nuevo peinado! ¡Estaba empezando a aburrirme! ¡El pelo rosa me va a sentar bien! ¡Todas las demás sirenas estarán celosas! ¡Eso es! ¡Me encanta! ¡Perfecto! ¿Y ahora qué? ¡Mi maquillaje está hecho! ¡Mi cabello luce asombroso! ¡Me hace falta el atuendo! ¡Pero necesitaré ayuda! ¡Cómo hacer una cola de siren! ¡Eso parece bastante fácil! ¡Intentémoslo! ¡Pondré la bolsa aquí! ¡Te encontré, Nemo! ¡Tengo las escamas y algunas conchas! ¡Creo que eso es todo! ¡Sacudimos un poco! ¡Para que se mezcle bien! ¡Una vez más para la suerte! ¡Creo que eso fue suficientes! ¡Bueno, tengo que meterme en la bolsa de basura! ¡Puede que empiece una nueva moda! ¡El look basurero! ¡Debería funcionar! ¡Una sacudita rápida! ¡Listo! ¡Tatá! ¡Así me gusta más! ¡Ah! ¡Algo no va bien! ¿Qué hace eso ahí? ¿Así es como luce mi trasero? ¡Ups! ¡Lado equivocado! ¡Así me gusta más! ¡De vuelta en la cajuela! ¡Genial! ¡Aquí está! ¡Puedo verlo! ¡Pronto volverás a casa! ¡Te salvaré, pequeñín! ¡Te tengo! ¡Vía! ¡Realmente se sienten como perlas ahora! ¡Listo! ¡Estoy lista para conquistar la tierra! ¡Oh! ¡Espera un segundo! ¿Qué es esto? ¡Esto no es un truco de magia, chicos! ¡Ay! ¡Oh! ¿Cómo llegaste allí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Auch! ¡Auch! ¿Quién pidió una ensalada de mar? ¡Tú! ¡Ven conmigo! ¿Ah? ¿Qué? ¡Es una señal de Poseidón! ¡Eso es lo que necesito! ¡Hora de buscar un tesoro! ¡Ew! ¿Esto es mío? ¡Mejor! ¡Quiso ser un poco obvio! ¡Otra vez a la pesca de algo verde! ¡Oh! 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 ¡Timmy! ¡Oh! ¡Lo siento mucho! ¿Qué dijiste? ¿Un beso? ¡Auch! ¡Auch! ¡Otra vez no! ¡Ajá! ¡Ven conmigo! ¡Oh! ¡Hora de cortar algunas algas! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Esto sí que es ondulante! ¡Termine! ¡Muy limpio! ¡Guau! Pero, ¿y todo ese bello? ¡Estoy compitiendo con la barba de Jason Momoa! ¡Genial! ¡Oh! ¡Soy hermosa! ¡Yay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh no! ¡Oh! ¿Esa es la gran barrera de coral? ¡Tengo que hacerlo! ¡Oh no! ¡Necesito un plan mejor! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Hagamos magia con esa espuma! ¡Creo que necesitaré bastante! ¡Oh! ¡A depilarme! ¡Cuidado! ¡Es muy afilada! ¡Listo! ¡Yay! ¡Ahora sí puedo bailar! ¿Ah? ¿Un nuevo rostro? ¡Tengo varias opciones para elegir! ¡Ayúdenme a decidir! ¡Tenemos un ganador! ¡Hagámoslo cara a cara! ¡Empecemos! ¡Esto no es espeluznante en absoluto! ¿Listos para la gran revelación? ¡Ahora seré la reina de los mares y de TikTok! ¿Así que...? ¡Necesito un nuevo peinado! ¡Creo que tengo un plan! ¡Ay no! ¡Oh no! ¡Tengo que actuar rápido! ¡Tú! ¡Lo arreglaré! ¡Parece más fácil de lo que es! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡No funciona! ¡Oh! ¡Necesito un plan nuevo! ¡Necesito un plan nuevo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Necesitas un aeroso para el cabello! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Genial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Asombroso! ¡Ay! ¿Y ahora qué? ¿Qué? Hmm. ¡Sí! ¡Brilla como el salmón! Es una versión acuática de una canción famosa. Voy a ser una princesa con solo unos pocos clics. ¡Sí, reina! ¡Ja, ja, ja! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Espera! ¡Parezco la hija de Davy Jones! ¡Aaah! ¡Tengo que arreglarlo! ¿Ah? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Es un hábito! ¡Ah! 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 ¡No me vencerás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bingo! ¡Funciona como magia! ¿Soy una genia o qué? ¡No respondan! ¡Ah! 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 ¿Qué es este olor? ¡Ah! ¡Ah! ¡Puede que tenga un ligero problema de alca corporal! ¡Ah! 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 ¡Tengo unas nalguitas para ti, cariño! ¡Bueno! ¡Guau! ¡Me siento como un pez fuera del agua! ¡Ahí voy! ¿Decías? ¡Dije que tengo unas nalgas para ti, cariño! ¿Qué? ¡Vamos a darles una oportunidad! ¡Sí! ¡Deseenme suerte! ¡Bum! Así que... ¡No puedes equivocarte agregando brillo! ¡Sí! ¡Pieza por pieza! ¡Muévelo, pececita! ¡Listo! ¡No! ¡Espera! ¡Quiero eso! ¡Guau! ¡Me los quiero probar! ¿Así es como se usa? ¡Yay! ¿Qué? ¡Ya sé qué hacer! ¡Sí! ¡Es así de fácil, Sirenita! ¡Eso es mejor! ¡Esto es un desastre! ¡Necesito lavarme los pies! ¡Qué conveniente! ¿Dónde los dejaron, eh? ¡Frótalos como si tu vida dependiera de ello! ¡Me recuerda cuando caminaba sobre las conchas marinas! ¡O mejor dicho, nadaba sobre ellas! ¡Ahora a enjuagar con todo! Podría usar mis brazos para limpiarlos mejor, pero ¿quién usa los brazos? ¡Yay! ¡Tan limpio! ¿Qué sigue? ¡Bum! ¡Protectores de los mares y los cielos, concédanme su poder y la caída de mis enemigos! ¡Les ofrezco mi saludo! ¡Y ruego por que me vea preciosa! ¡Yay! ¡Plegaria respondida! ¡Ahora es el momento de atrapar a ese molesto, pez! ¡Y ahí voy! ¡Con cuidado! ¡Despacio! ¡Y... ¡Oye, chico terrestre! ¡Eres tan hermosa! ¡Acércate! ¿Acaso pescaste sentimientos? ¡No está padre! ¡Mantén la calma y luce como yo! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Rilly! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Jake! ¡Vamos de pie! ¡Oh, no! ¡No te preocupes, Barbie! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¡Qué tengo! ¡Eres un salvavidas! ¡Ni siquiera es mi trabajo! ¡Tan bueno! ¡Tengo que comprobarlo! ¡Vamos! ¡Eres más valiente de lo que crees! ¡No! ¡No es justo! ¡Fue solo un sueño! ¡Se ha ido! ¡Quiero una cola de sirena! ¡Todo el mundo tiene un lado secreto! ¡Y la mía es ser una sirena! ¡Oh, qué lindo! ¡Soy una chica Barbie! ¡Oh! ¡Es hora de cambiar! ¡Mira y verás! ¡Voy a formar parte del mundo de las sirenas! ¡Pero cómo lo haré! ¡Oh! ¡Sé lo que quiero ser! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Es hora de que empiece la fiesta! ¡Ajá! ¡Y estos servirán! ¡Probémoslos! ¡Perfecto! ¡No! ¡Espera! ¡Parezco una polka! ¡No una sirena! ¡Oh! ¡Pero tengo el hack adecuado! ¡Esto lo se envolverá bien! ¡Damos vueltas y vueltas! ¡Sí! ¡Hecho! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Tengo que aprender a andar en el camino! ¡Oh! ¡Qué duro! ¡Mucho más fácil en el agua! ¡Oh! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Estás bromeando, ¿verdad? ¡Madrina fashionista! ¡Necesito tu ayuda! ¡Rástalo! ¡Ven un santiameno! ¡Acabaste de dejarme! ¡Te lo dije! ¡Oh! ¡No se ve bien, nena! ¡No se ve bien! ¡Tan útil! ¡No! ¡Chilax, nena! ¡Sígueme! ¡Así que deja que llueva sobre mí! ¡Mira tus escamas! ¡Wow! ¡Me veo tan hermosa! ¡Ah! ¡Estoy lista! ¡No del todo! ¡Pero pronto lo estarás! ¡Ah! ¡Achú! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Qué demonios! ¡Una oruga brillante! ¡Chica! ¡Sujétalos con un sujetador nuevo! ¿Se están hundiendo? ¡Necesitan estímulos! ¡Oh no! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Vamos, piernas! ¡Cerca de allí! ¡Lo logré! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Aquí, pescado, pescado! ¡Entendido! ¡Zapatillas apestosas! ¡Prepárate! ¿Qué? ¡Hey! ¡Eso es mío! ¡Devuélveme! ¡Bien! ¡Una toma más! ¡Ven con mamá! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Conozco un hack para esto! ¡Ahora están estallando! ¡Soy tan bonita! ¡Y a él le gusta eso! ¡Oh! 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 ¡Suéltame! ¡Estaba cómodo! ¡Ponme de vuelta! ¡Oh! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡Tú gana! ¿Dónde está tu maquillaje? ¡Quédate! ¡Oh no! ¡Mi maquillaje se ha ido! ¡Oye! ¡Por ahí! ¡Pruébate esto! ¡Fue un poco sospechoso! ¡Vuelve al mar pequeño! Allí pesqué uno bueno. Abajo va a cubrir toda la cara y... ¡Quieto ahí! ¡Entrega el maquillaje! ¡Ok! ¡No dispares! ¡Es todo tuyo! ¡Tómalo! ¡Sí! ¡Tantos colores! ¡Los tengo! ¡Te asusté, ¿no? ¡Sólo era mi dedo! Yo voy por escamas rosas, pero puedes elegir cualquier color. No vas a creer lo fácil que es tener la piel escamosa. ¿Estás listo para ver? ¡Perfección! Aunque lo diga yo. ¡Espera! ¡Falta algo! ¡No te preocupes! ¡Te tengo cubierto! ¡Oh! ¡Mira ese brillo! ¡Lo que sea por ti, grandulón! ¡Adiós! ¡Wow! ¿Por qué tener una cuando se pueden tener más? ¡Oh! ¡Me veo gemiliciosa! ¿Ah? ¡Oh! ¡Adiós mío! ¿Qué he hecho? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Vaya! ¿Ah? ¿Quién es esa? ¡Era mi nuevo look! ¿Qué te parece? ¡Ah! ¡Wow! ¡Este es el mejor día de todos! ¡Ah! ¡Mis labios son tan finos! ¡Ven aquí, preciosa! ¡Ah! ¿Qué? ¡Listo! ¡Pero no tienes labios! ¡Espera! ¡Tengo que arreglar este problema muy rápido! ¡Probaré el truco del labio de pato! ¡No puede ser! ¡Dame más! ¡Dame la botella más grande! ¡Ahora! ¡Esto sí que me gusta! ¡Vale! ¡Ahí es nada! ¿Qué te parece? ¿Están más rellenitas? ¡No! ¡Hay que enfriarlos! ¡No! ¡Necesito más frío! ¡Congelemos a estos tonos! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Trabaja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, mamá! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Pero mi corona necesita un lifting! ¡No tiene brillo ni chispa! ¡Lo sé! Toda sirena necesita una corona de crustáceos. La corona de Neptuno no tendrá nada que ver con esto. ¡Ahora necesitamos conchas! ¡Muchas conchas! ¡Y todavía tienen mucha vida de concha! ¡Abajo, mis bellezas! ¡Nemo! ¡Te has unido a nosotros! ¡Móvil Arbus Circumage! ¡Chico! ¿Me perteneces? ¡Tengo la receta! ¡Vaya! ¡Olvídate de los que me odian! ¡Solo quieren mi corona! ¡Es increíble! ¿Eh? ¿Quién está ahí? ¡Entrega! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Estás que ardes! ¡Hola! ¡Pizza! ¿Qué pizza? ¡Mmm! ¡No! ¡Tengo que comprobarlo! ¡Sí! ¡No era un sueño! ¡Era real! ¡Mmm! ¡Ja! ¿Un traje de unicornio? ¿Qué es tu panías? ¿Quizás esto? ¡No este! ¡Eso es caliente! ¡Oh! ¡Oye! ¡Otras personas necesitan orinar, ¿sabes? ¡Espera! ¡No consigo que pare! ¡Hola! ¡Oh! ¡Qué lugar tan interesante! ¡Oh! ¡Hola Ken! ¿Qué haces aquí? ¡Soy Timmy! ¡Muévete! ¡Vaya! ¡Qué lugar tan mágico! ¡Vaya! ¡Ya no estoy en la casa de mis sueños! ¿Qué haces? ¿Bueno? ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Asqueroso! ¡Eres igual que mi muñeca! ¡Increíble! ¡Es Barbie! ¡Tienen que ver esto! ¡Vaya! ¡Es real! ¡Guau! ¡Mira sus zapatos! ¡Vaya! ¡Eres tan guapa! ¡Requisemos debajo de su falda! ¡Lo siento! ¡Me tengo que ir! ¡Pero Barbie! ¡Espera! ¡No puedes irte! ¡Barbie! ¡Deja de perseguirme! ¡Atrásmela! ¡Espera! ¡Creo que me he perdido! ¡Ven aquí! ¡Hola Ken! ¡Sujeta esto! ¡Creo que está aquí! ¿Has visto a Barbie? ¡No! ¡Lo siento! ¿Qué? ¡Solo limpiendo! ¡Tan sucio! ¡Me estuvo cerca! ¡Claro que sí! ¡Echo de menos mi ropa vieja! ¡Es mucho más bonito! ¿Verdad? ¡Escucha! ¡Realmente tenemos que salir de aquí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Dónde está Barbie? ¡Entra! ¡Qué caballero! ¡Quédate aquí! ¿Bien? ¡Está bien! ¡Vaya! ¡Hola amigo! ¡Qué loca señorita! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Hola? Algo se siente raro. Veamos. Es una especie de sustancia viscosa marrón. ¡Solo chocolate! ¡Qué divertido! Creo que lo perdimos. Pero aún así deberías esconderte. Quédate muy quieta, ¿bien? No tenemos mucho tiempo. ¡Hey hermano! ¡Estoy en casa! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué le hiciste? ¡Timmy! ¡Juguemos! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Bardy sin cabeza! ¿Sin cabeza? Quizá en otra ocasión, ¿bien? ¡Bien! ¡Pero tú eres el siguiente! Necesita medicación. ¡Está despejado! ¡Eso fue aterrador! Necesito llamar a un médico. ¿Has dicho médico? No hay nadie. ¿Hola? ¿Alguien? ¿Algo bueno en la tele? Noticias de última hora. Esta noche se ha visto una Barbie de verdad en el Instituto Lala. Si tiene alguna información sobre ella, llame al número que figura más abajo. ¡Es Moves! ¡Ha salido las noticias! Así que estás realmente... Sí, soy real. Y ahí está mi taxi. ¡Adiós! ¡Espera! ¡No cabes en esa cosa! Creo que es demasiado pequeño para... ¡No funciona! Barbie, ¿todo va a salir? ¡Quiero irme a casa! ¡Espera! ¡Sé cómo animarte! ¡Echo de menos la casa de los sueños! ¿Qué es ese olor? ¡Wow! ¡Huele increíble! ¡Me encanta la fruta! ¡Podría oler esto todo el día! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Ya no estoy triste! ¡Nos conseguí una pizza! ¿Qué haces? ¿Quieres probar un poco? ¡No! ¡No! ¡Tengo comida de verdad! ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Eso es queso? ¡Qué fiesta tan gloriosa! ¡Tan bonito! ¡Espera! ¡Tienes que morderlo! Luego mastica. ¿Morderlo y masticarlo? ¡Ah! ¡Wow! ¡Nunca había probado algo así! ¡Es como una fiesta en mi boca! ¡Estoy nadando en salsa, nena! ¿Más queso? ¡Oh, sí! ¡Por favor! ¡Esto es lo mejor! ¿Barbie? ¡Wow! ¡Es tan bueno! ¡Nunca quiero dejar de comer! ¡Más! 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 ¿Qué? ¡Pero si solo he comido un trozo! ¡Eso fue increíble! ¿Qué le pasó a mi estómago? ¡Siento que voy a reventar! ¡Eso es lo que llamamos un bebé de alimentos! No te preocupes, te ayudaré. ¡Tarán! ¿Qué es esto? ¿Y cómo lo uso? ¡Necesitas empujar! ¡Vamos! ¿Empujar? ¿Empujar? ¡Oh, no! ¡Lo tienes! ¡Creo que está funcionando! ¡Vaya! ¿Barbie? ¿Terminaste? ¡Ya todo está bien ahora! ¡Wow! ¿Hiciste caca? Ok, no importa. Tengo una sorpresa para ti. ¿Lista? ¡Wow! ¡Mira toda esa ropa! ¡Esto es como el paraíso! ¡Y todo es rosa! ¡Asombroso! ¡Quiero probarlo todo! ¿El primero? ¡Un conjunto rosa bebé! ¡Perfecto para la playa! ¡Gacha! ¿O qué me dices de este número de seda? ¿Esto es fabuloso o qué? ¿O tal vez algo más deportivo? ¿Qué le parece? Estoy tan aburrido. Supongo que encontró algo. ¿Más? ¡Parece una juerga de compras! Creo que es suficiente. ¡Aquí! ¡Hola, chicos! ¿No hablan mucho, verdad? ¡Qué grosero! ¡Pero esto me da una idea! ¡Esto va a ser divertido! ¡Barbie! ¿Dónde estás? ¡Qué extraño! ¿Barbie? ¡Me encontraste! ¡Mira esto! ¡Los que visten juntos, posan juntos! ¿Verdad? ¡Ah, bien me descubriste! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Pero creo que es hora de unos zapatos nuevos! ¡Siéntate ahí! Encontraremos unos zapatos enseguida. ¡Vamos, muéstrale! ¡Ve algo que le guste! ¡Oh, vaya! ¡Qué bonitos! ¡El tacón alto! ¡Oh, no! ¡Este es mejor! ¡Confía en mí! ¡Pruébalo! ¡Vamos, entra ahí! ¡Sí que va a encajar! ¡Sobre un poco más lejos! ¡No sé si es mi talla! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Oh, eso estuvo cerca! ¡Ups! ¡Dame eso! ¡Casi me matas! ¡Pero gracias por su negocio! ¡En efectivo va a creer! ¡Tan caro! ¡No te preocupes! ¡Lo tengo! ¡Efectivo, por favor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bonita pareja! ¡Un momento! ¡Sparby Cash! ¡No puedo creerlo! ¡Me robaron las ciegas! ¡Que alguien llame a las autoridades! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Mi vida se acabó! ¡Hogar! ¡Dulce hogar! ¡Qué tarde tan divertida! ¿Y ahora qué? Depende de cuánto dinero tenga. Sí, lo sé. Te voy a dar una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¡Hey! ¡Las luces! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¿Quién está ahí? ¿Y qué pasa con las luces? ¡Hola! ¡Espera un minuto! ¡Es esa muñeca sin cabeza! ¡Pobre Barbie! ¡Espera! ¡Hay tantos! ¡El horror! ¡Oh no! ¡No dejaré que eso me pase! ¿Una pelota? ¡Es la hermana de Timmy! ¡Hola! ¡Así es! ¡Hola Barbie! ¡A jugar! Barbie, estoy en casa. ¿Qué? ¿Me pasas el azúcar? ¡Sí! ¡Has vuelto! ¿Te gustaría unirse a nosotros? No, gracias. ¡No pasa nada! ¿Puedo jugar fuera? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Gracias! ¡Ha sido divertido! Totalmente. ¡Adiós! ¡Nos vemos! Ha cambiado mucho. ¡Sí! ¡Oh mira! Dejo sus Barbies. ¡Oh! ¡Hola Barbie! ¡Hola Ken! ¿Y bien? ¡Mira eso! ¿Cómo? ¡Siéntate! ¡Te toca mimarte! ¡Agárrate fuerte! ¿Qué le has hecho a mi pelo? ¡Me siento diferente! ¡Estás impresionante! Y esta es mi casa. ¡Guau! ¿Quieres que entre en tu mundo? Si quieres, me encantaría tenerte. ¿Y bien? Me encantaría ver dónde vives. ¡Me alegro mucho! ¡Adelante! ¡Bienvenido a mi mundo! ¡Genial! ¡Dame eso Ken! ¡Nunca! ¡Es mío! ¡No! 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 De ninguna manera. Me siento realmente extraña. ¿Soy yo? Está pasando algo. Peculia. ¿Ah sí? ¡Es tu culpa! ¡Tú hiciste esto! ¡Mis ojos! ¿Qué andaba de pasar? Estoy cubierto de crema de avellanas. ¿Por qué todo está girando? Y palpitando. ¿Ahora soy una chica? Interesante. ¿Qué es ese olor? ¡Qué asco! Soy un chico. Tengo que irme. ¿Mangas? ¿Qué estás haciendo? Arreglando esta pesadilla. Elige ese. ¿Por qué todo es rosado? Espera. Todos están geniales. ¡Guau! ¿No hay negro? Me encargaré de esto. Déjame sola. ¡Guau! Esto me queda como un sueño. ¿Qué? ¿El armario está embrujado? Depende de lo que quieras decir con embrujado. Mucho mejor. Eso fue aterrador. ¿Ahora qué? Muévete. Ahora sí que estamos hablando. ¿Qué me has hecho? ¿Y qué es eso? ¿Maquillaje? Saca esto de aquí. ¡Guau! Una página en blanco. Mira todos estos colores deliciosos. ¡Hurra, rosado! Y se desliza como mantequilla. ¡Hola, brillos! No hay que olvidar los labios. ¡Guau! Me deshice de ese armario. Quítate de mi camino. ¿Brillo labial? ¿Quién usa estas cosas? Asqueroso. Me encargaré de ello. Es hora de un pequeño cambio de pigmento. Por medio del fuego, por supuesto. ¿Ves? El carbón proporciona el negro más intenso. Y todo es mío. De vuelta al negro, cariño. Hola, mundo. ¿Por qué hiciste eso? Acostúmbrate, bicho raro. Como sea. Todo este rosa me está dando náuseas. ¿Eso es piel? ¿Qué estás mirando? ¿No se supone que las camas sean relajantes? Toma. Eres malo. Me encanta esto. Fuera. Tú también. Asqueroso. Oye, mis amigos. Él es muy malo. Esto debería ser suficiente. Quiero que esta cama desaparezca. Espera. ¿Dónde está mi manta? Tú vienes conmigo. ¿Qué? No me gusta esto. Toma. Debes tener frío. Es suave y agradable. Exactamente lo que esta habitación no es. Esta cama ya se ve mejor. Decorar es agotador. ¿En serio? No más flores. Ni corazones. Es calofriante. Es perfecto. Hola, mejor amigo. Mucho mejor. Esto suaviza el rosa. Tengo que arreglarlo. Listo. No más fotos embrujadas. Besos. Qué dulce. ¿Y bien, amigos? Bienvenidos a su nuevo hogar. Hola, chicos. Esto es mucho mejor, ¿no es así? ¿Y tú? ¿Te gusta? No más negro. Asqueroso. Pon permiso. ¿Qué me perdí? Guau, es linda. Hola. ¿Quieres un poco? No te conozco, amigo. Haciéndotela difícil, ¿eh? No lo creo. ¿Cómo estás? Oye. No me toques. Espeluznante. Me moveré hacia aquí. Esa chica está loca. Oh, esto es incómodo. Hola. Hola. ¿Quieres un masaje? Tengo miedo. Sáquenme de aquí. ¿Ah, sí? Ese olor. Vamos a ganar hoy. Piensa rápido. Caíste. Muy bien. ¿Salimos? ¿Qué acaba de pasar? Permiso para pasar. ¿Qué es esto? Oye, mi ropa interior. ¿Esto es tuyo? Estás en problemas, amigo. Me equivoqué. Lo siento. Quiero decir, duele, duele mucho. Este es el vestuario de las chicas. Es tan hermoso. Mira todas estas chicas. Son como ángeles. ¿Me ayudas a cerrarlo? Yo lo hago. Disculpa. Gracias. Gracias. Claro. Tu zapato. Lo tengo. Wow. ¿Te importa? Bicho raro. Solo trato de ayudar. Vamos. Llámame. Bien. Entra. Pero esto... Hola. Hola. ¿Qué es eso? ¿Hay alguien en casa? Como sea. Listo. Perfecto. Hola. ¿Te gusta mi bolso nuevo? ¿Esto? Es horrible. Eso no estuvo nada amable. Esa es la cartera más linda que he visto jamás. La necesito. Por favor, combina con mi vestido. Te daré cualquier cosa por ella. Es tan linda. Nada como una bolsa de dulces nueva. ¿Ves eso? Dame un poco. Oigan. Se comieron todo. Increíble. Deben pagar por esto. ¿Todavía tienen hambre, chicas? Vengan. ¿Es en serio? Wow. No puede ser. ¡Ah! ¡Mi mano! ¿Ah? ¡Oh, no! ¡Sus pobres manos! ¡Esperen! Están bien ahora. ¿Qué estás haciendo? ¿Un dulce? Han pasado por mucho. Esto bien. Las quiero. Listo. Problema resuelto. Chico malo. No puedes simplemente... No, 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 no. Hoy es mi día especial. ¡Feliz cumpleaños a mí! Voy a recibir muchos regalos. ¿No se ve divertido? Es como una fiesta de verdad. Pero espera. ¡Casi olvidó tu gorro! Tienes que ponerte festivo, ¿de acuerdo? ¿En serio? ¡Mis invitados! ¡Esperen! ¡Vuelvan! ¡Wow! ¿Todo esto es para mí? ¡Esperen! ¡Es mi cumpleaños! ¡Asqueroso! ¡Dame eso! ¡Es para mí! ¡En tus sueños! ¡Tenemos que irnos! ¡Suéltalo! ¡Jamás! ¡No! ¿Por qué? ¡Mi cumpleaños está arruinado! Tanto drama. Lo arreglaré. No es para tanto. ¿Ves? Tan bueno como nuevo. Por favor, toma. Ahora deja de llorar. ¿Es para mí? ¿Cómo hiciste esto? ¡Qué dulce! ¡Vamos! Está bien. ¡Oh! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Oye! ¿Te refieres a esto? ¡Feliz cumpleaños! ¡Te tengo! ¡No puedo creerlo! ¡Ahora te toca a ti! ¡Mírate! Eso estuvo bueno. No somos tan diferentes después de todo. Estoy tan cansada de este cuerpo. Espera un momento. No tan rápido. ¡Cuidado con los dedos! ¡Estoy cayendo! ¡Oh, no! ¡Te tengo! ¡Wow! ¡Eres fuerte! Y tú eres muy guapa. Deberíamos... ¡No puedo aguantar más! ¡Wow! ¡Algo está pasando! ¡Yo también lo siento! ¡Qué demonios! ¡Mi espalda! ¿Qué pasó? ¿Es un vestido rosa? Espera. ¡Ay, no! ¡Eso! No! No!